Mira Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol Algún día Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey ¿Y todo será mío? Todo, hija